3 mejores zonas de Cincinnati, Ohio para vivir o mudarse En Cincinnati resaltan la diversidad y la cultura, igualmente llamativa por su arquitectura y hermosos paisajes sobre todo impecables Tienes muchas cosas que explorar en este sitio, en especial conoce las 3 mejores zonas para vivir o mudarse Las 3 mejores zonas para vivir en Cincinnati Cincinnati cuenta con zonas muy especiales, cada una de ellas tiene su propia representación y gracia que la define muy bien Es viable que consigas en alguno de estos vecindarios lo que mejor se adapte a tu estilo de vida Pues cierto, son exclusivos como tú, Cincinnati te espera 1. Hyde Park En Cincinnati uno de los barrios más envidiados es Hyde Park Especialmente por sus agracias casas y sumas históricas, son solo algunos de los motivos de su fama Es ideal para las familias con niños o las que quieran tenerlos Pues resaltan en todas las zonas reconocidas escuelas que brindan educación de calidad Además si te agrada la naturaleza conseguirás parque con espacios para recrearte solo o en compañía de la familia En relación con la seguridad es excelente, así lo confirma la baja tasa de criminalidad Si uno de tus motivos de mudarte en la calidad de vida ha llegado a la zona indicada pues es de las más altas 2. Oakley Seguramente el vecindario de Oakley tiene mucho de lo que buscas Principalmente conoce que es una mezcla de encanto histórico y modernidad Conseguirás múltiples tiendas, restaurantes y eventos comunitarios lo que significa que promete que disfrutarás una vida urbana relajada Otro de los aspectos buenos de esta área es su ubicación Puedes acceder con facilidad y rapidez a significativas autopistas Además a múltiples servicios y entretenimientos para todas las edades Los costos de las viviendas han aumentado en los últimos tiempos debido al rápido desarrollo de la economía Además sueles encontrar espacios muy bulliciosos debido a la popularidad que existe entre los jóvenes profesionales y los turistas 3. Over the Rind Muchos conocen este lugar por sus siglas OTR Básicamente es un vecindario histórico con una sorprendente arquitectura Resalta entre otras porque aloja la más grande colección de arquitectura italiana dentro de los Estados Unidos Y en los últimos tiempos ha experimentado una impresionante revitalización En este lugar vivirás una vida rica y muy animada con variados restaurantes, tiendas y programas culturales muy atractivos Además alberga a Finlight Market, uno de los mercados públicos más antiguos de Cincinnati que ofrece artículos de calidad Es posible que sea un sitio algo costoso para evitarlo También puedes ver las carencias de ciertas comodidades que ofrecen otros suburbios, entre ellos parques y supermercados El clima en Cincinnati puede variar de acuerdo al lugar que elijas para vivir Puedes notar un clima subtropical en la parte norte y en la parte sur un clima mucho más húmedo Si te agrada la nieve, Cincinnati tiene un lugar para ti Si este video te ha gustado por favor no olvides dejar un buen like Y si tienes alguna opinión al respecto por favor déjala en la caja de comentarios Nos vemos en un próximo video